¡Cuidado! ¡Cuidado! Voy a allá, voy a aquí, voy a aquí, voy a allá участ de el corazón Voy a aquí, voy a allá Voy a allá, voy a aquí, voy a allá ¡Qué pechodon Мне es que el papillo le regalara mi tapado ¡Que le dejó tu papá! ¡No te empezó! ¡Que era esa pensión! ¡Que le dejó tu papá! ¡Cuidado! ¡A tu mujer! ¡Juez! ¡Juez! Rosito, Flaminito, Flaminito, Mercedes, Azucas, Mercedes, Sein camionetas, cuatro burros, su chiquita, su chiquita, Pichado Barrión, por esta casita, un funcionario, ¡ya es una chiquita! Tiene tienda por el conde, tiene su propia avioneta, tiene un yate en varahona, con la chica y la caleta. Un funcionario, un funcionario, un funcionario... Una industria en Quinterera y un hotel allá en Haití, y también tiene ganado en El Salgo y vamos a jorrer. Un funcionario, un funcionario, un funcionario, un funcionario... Y en la Vega un almacén, tiene un cine en Dajabón, y también tiene canales de radio y televisión! Un funcionario, un funcionario, un funcionario, un funcionario... Y el banco es alecán, pides el banco es accionista, tiene doce compraventas y además es prestabilista. Millonario, 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 millonario. Tiene grandes arrosales y una pizca de café y una fábrica de sombreros de los que usan. Millonario, 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 millonario. Tiene grandes plantaciones y una pizca de gol, también tiene un cabralero para hacer su salpito. Millonario, 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 millonario. Tiene carros deportivos en un canto tan sencillo, hasta toca la sirena para concurrarse un sinabrillo. Millonario, 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 millonario. Tiene grandes restaurantes, tiene tiendas de refuerzo y con todo lo que tiene nunca paga los impuestos. Es la realidad de este hombre legendario. Y esta, esta situación, esta, esta situación. Menciona estos funcionarios, que que comenzó. Voy a ti, voy allá, voy allá, voy a ti, voy a ti, voy allá. ¡Cabrón!